DJ Nasos B DJ Nasos B Y yo que te vi pasando la vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi, y yo que nos vi como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Y que me haré con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje Que voy a hacer de este baúl de mil recuerdos Y mi teléfono cargado de mensajes Que voy a hacer cuando preguntan los amigos Buscando al duro que quisiera derrumbarme Tú no te has ido y yo estoy haciendo planes pa' extrañarte Y yo que te vi pasando la vida conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi, y yo que nos vi como los viejos del Titanic Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Y quiero saber Cómo es que se seca un río Cómo da el calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi pasando Navidad conmigo Y yo que me vi conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic